Entrégate Vamos a ganar Porque esta noche todos queremos celebrar Como un guerrero en la arena Yo lucharé Y al final yo ganaré Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Dios te dio todo el talento Ahora te toca jugar Vamos a vivir este momento Hay que celebrar Ese es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa levanté Con el alma yo grité Con el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Ese es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa levanté Con el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Si te hace falta que te quiera Habrán mal de amores Mientras tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando Mueve el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu angel guardián Tu mejor compañía Tu mamá y tu mamá Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando Báilame, báilame Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval